Santiago No puedo dejar el son de Cuba Oriundo, mi hermano No tocamos los cubanos, no tienen comparación Se escucha en el Japón, en Panamá y Venezuela Pero recuerda, mi hermano, que no lo toca cualquiera No puedo dejar el son de Cuba Oriundo, mi hermano No tocamos los cubanos, no tienen comparación Se escucha en el Japón, en Panamá y Venezuela Pero recuerda, mi hermano, que no lo toca cualquiera Y si me pides un guaguanco, también te lo toco yo Higadito con el sol 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 Como suena la campana Higadito con el sol Higadito con el sol Higadito con el sol Higadito con el sol Melodía, niño Higadito con el sol 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 Higadito con el sol